La cuenta de Roblox Español llegó a 100.000 seguidores en Twitter, nos obsequiaron una mochila, te muestro cómo se consigue. Ingresamos a roblox.com barra promocodes. Recuerda iniciar sesión con tu usuario y contraseña. Ahora escribimos el código 100.000 seguidores. Le damos a canjear y ya tenemos la mochi mochila, y así es como te queda. Les aviso que actualmente está bugueada, no se muestra cuando estás jugando, pero lo arreglarán pronto. Recuerda suscribirse al que ya me lo, vamos a llegar a los 10 seguidores.